Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es Kulaks Kulaks es un término que tiene una gran importancia en la historia de la Unión Soviética y que aún hoy en día genera controversia y debate ¿Qué significa la palabra Kulak? Kulaks es una palabra rusa que significa puño o puñado y se utilizaba originalmente para referirse a los campesinos que poseían un número significativo de tierras y ganado Con el tiempo, la palabra Kulak adquirió un significado más amplio que se refería a los campesinos acomodados en general independientemente del tamaño de su propiedad Sin embargo, durante la época de la revolución rusa y la posterior consolidación del régimen comunista en la Unión Soviética la palabra Kulak adquirió una connotación negativa En la época de la Unión Soviética el término Kulak se utilizó para estigmatizar a los campesinos que se oponían a las políticas del régimen comunista particularmente a la colectivización forzada de la agricultura ¿Cuál es la historia de los Kulaks? La historia de los Kulaks se remonta a la Rusia pre-revolucionaria del siglo XIX cuando el campesinado se dividía en diferentes estratos sociales Los Kulaks eran un grupo social de campesinos acomodados que poseían una cantidad significativa de tierras y ganado y a menudo gozaban de un mayor acceso a la educación y otros recursos Con la revolución de octubre de 1917 y la posterior consolidación del régimen comunista en la Unión Soviética los Kulaks se convirtieron en un grupo social enemigo del pueblo Debido a su oposición a la colectivización forzada de la agricultura el gobierno soviético consideraba que la propiedad privada de la tierra era un obstáculo para la modernización del país y la colectivización era vista como un medio para aumentar la productividad y la eficiencia agrícola En la década de 1920 el gobierno soviético lanzó una serie de campañas para confiscar las tierras y propiedades de los Kulaks y someterlos a la colectivización forzada Por último, en la década de 1930 los Kulaks fueron oficialmente eliminados como una clase social en la Unión Soviética aunque el término Kulak siguió siendo utilizado para estigmatizar a los campesinos que se oponían a dichas políticas del régimen comunista ¿Qué son los Kulaks para Makarenko? Anton Makarenko fue un educador y pedagogo soviético que desarrolló una teoría y una práctica de la educación para el trabajo y la vida en común En su obra La pedagogía del colectivismo Makarenko utilizó el término Kulak para referirse a una actitud egoísta y desconfiada en el ámbito colectivo que se opone al espíritu de solidaridad y colaboración que él consideraba esencial para el éxito de cualquier empresa común Para Makarenko Los Kulaks no eran necesariamente campesinos acomodados o enemigos políticos del estado sino cualquier persona que se aferrara a sus propios intereses y no estuviera dispuesta a sacrificarlos por el bien común Makarenko argumentaba que la educación era clave para superar el Kulakismo y fomentar el espíritu colectivo entre las personas Propuso una pedagogía basada en la formación de comunidades educativas y en la práctica del trabajo colectivo en la que los individuos aprendían a cooperar y a confiar en los demás para alcanzar objetivos comunes De esta manera Makarenko esperaba crear una nueva generación de ciudadanos socialistas comprometidos con la construcción de una sociedad justa y solidaria Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para atraer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós